Lección número 15. Ordering a meal. ¿Desean algún aperitivo mientras estudian la carta? Sí, vermú con ginebra, por favor. Yo voy a comer poco, no tengo apetito. Pues yo tengo hambre. No me extraña. Estás todo el día en la playa, nadando. Tú también tienes que hacer ejercicio, Arturo. Yo sí, pero tú no necesitas hacerlo, guapa. Tienes una figura perfecta. ¿No va a venir Ernesto? Ernesto está muy entretenido con su nueva amiga. Esta noche no nos molesta nadie. Estamos solos, tú y yo. Vamos a ver. Sopas, mariscos, huevos, pescados, carnes... Me parece que voy a empezar con un consomé. Y luego, algo de pescado. ¿Qué van a tomar los señores? La señorita va a tomar un consomé. ¿Aljerez? Sí. ¿Qué tal está el lenguado? El lenguado es una de las especialidades de nuestro cocinero. Lenguado, entonces. Y algo de carne. ¿Qué me recomienda? El solomillo de ternera. Está excelente. Muy bien. ¿Cómo lo prefiere? ¿Muy hecho o poco hecho? Poco hecho, por favor. ¿Y el señor? ¿Qué va a tomar? Pues, no sé. ¿Un cóctel de gambas para empezar? No. ¿Entre meses variados, quizá? No es mala idea. Y después, una tortilla. ¿Francesa? ¿De espárragos? Una tortilla de champiñones. Eso es todo de momento. ¿Qué vino desean tomar? Un blanco seco y un tinto con la carne. ¿No, Dolores? ¿Puede usted elegir la marca? Perfectamente. ¿Hay noticias de Salamanca? Sí. Todo va bien. ¿Y Antonio? Sin novedad. ¿Qué planes hay? ¿Vamos a estar aquí mucho tiempo? ¿Es que no te gusta esto? Claro que me gusta, pero... Ahora estamos de vacaciones, Dolores. Mira, ahí viene Ernesto. Sí, con la chica. ¡Ernesto! Hola. Hola. ¿No tiene usted mesa? Sí, esa. Ah, estupendo. ¿Por qué no se sientan con nosotros? Pero, Dolores, ellos ya tienen una mesa reservada. No prefieren estar todos juntos. Es muchísimo más divertido. ¿Pueden sentarse aquí nuestros amigos? Pero nuestra mesa... No hay ningún problema, señor. Gracias. Es usted muy amable. ¿No nos presenta a su amiga? Ah, sí, claro. Mi Susan Taylor. ¿Cómo se hace? Ah, es usted inglesa. Aquí Dolores Fuentes. Mucho gusto. Arturo Gálvez. Encantado. Encantado. Oh, no, I mean, encantada. ¿Habla usted español? Sí, un poco. ¿Habla usted inglés? Yes, a little. Wonderful. La culpa es de Dolores, no mía. Es usted un agua fiestas. Pero... Cállese, hombre, cállese. ¿Desean algún aperitivo? Yes, sí, Ernesto. Por favor. Dos martinis secos. What are you having? Consomé, lenguado y solomillo de ternera. Lenguado. Soul. Lenguado, por favor, Ernesto. A mí no me gusta el lenguado. Prefiero langosta. ¿Langosta? Lobster. ¿Qué nos recomienda para beber, Galder? Agua mineral. Mineral water. Ahí tienes la lista de vinos. Yo no quiero nada. ¿Qué van a tomar los señores? Pues, vamos a tomar... La cuenta, señor. Práctica. Escuchen y repitan. ¿Tienen una mesa para dos? Puede darme la carta, por favor. ¿Puede darme la lista de vinos? Quisiera una sopa para empezar. Quisiera unos entremeses. ¿Tienen ustedes paella? ¿Tienen ustedes melón? Y una botella de vino de la casa, por favor. La cuenta, por favor.